El militar de la Fuerza Aérea Mexicana fue identificado, detenido y sentenciado casi tres años después de haber encontrado el cuerpo. Un militar perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana fue sentenciado a 52 años y seis meses por el feminicidio de una mujer embarazada en Hidalgo. La Fiscalía de Género y Trata de Personas de la Procuraduría General de Justicia fue la que logró dicha sentencia luego de investigaciones. Emprendieron un feminicidio y duraron casi tres años hasta la sentencia que se llevó a cabo el día de hoy.